hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que quiero resolver una duda que me soléis preguntar tanto las personas que tenéis una máquina y estáis pensando en comprar una segunda máquina de corte de silhuette como las personas que ya tenéis directamente varios plotters de corte de silhuette y la duda es cómo podemos enviar a cortar a las distintas máquinas de forma simultánea bueno pues es lo que vamos a ver en este vídeo y vais a ver que es muy sencillito eso sí una condición indispensable es que tengamos el programa de pago silhuette estudio business edition porque es este programa de pago de silhuette el que nos va a permitir enviar a cortar a varias máquinas de forma simultánea si no tuviésemos este programa de pago lo que tendríamos que hacer es enviar a cortar a una máquina esperar a que termine y entonces enviar otro segundo trabajo de corte o bien a esa máquina o una máquina diferente con lo cual importantísimo vuelvo a repetirlo hay que tener el programa silhuette estudio business edition para poder enviar a cortar a varias máquinas a la vez bueno como veis yo tengo silhuette cameo 4 y silhuette porter 3 que son las que voy a utilizar para este ejemplo y voy a enviar a cortar a cada una de ellas un archivo diferente con su configuración de corte correspondiente así que lo primero que tenemos que hacer es venirnos al programa de silhuette estudio y tener configurado cada documento correspondiente a la máquina en la que vayamos a trabajar por ejemplo yo tengo aquí este documento que está configurado para silhuette cameo con su tapete de corte y el tamaño del documento que o del papel que yo voy a colocar sobre el tapete de corte y por supuesto los diseños que voy a cortar y por otro lado tengo otro documento que me he configurado para silhuette portrait veis máquina portrait tapete de corte portrait y la medida de mi documento con los diseños que quiero enviar a cortar así que lo primero de todo sería tener configurado cada documento de forma correcta para la máquina a la que vamos a enviar el corte bueno pues voy a empezar por ejemplo con silhuette cameo 4 voy a enviar a cortar estos diseños así que nos vamos a la ventana de enviar y lo primero que tenemos que hacer es en la parte inferior de la ventana venirnos a este desplegable y seleccionar la máquina con la que queremos cortar en este caso yo voy a seleccionar la primera que veis que pone cameo 4 disponible y además voy a utilizar la conexión bluetooth este icono de la izquierda corresponde a la conexión por bluetooth y esta de aquí corresponde a la conexión por cable usb así que seleccionamos en este caso cameo 4 por bluetooth y ahora sí una vez que esté conectado y nos detecte la herramienta y todo vamos a hacer la configuración de los ajustes de corte en este caso voy a utilizar esta misma configuración no me voy a complicar demasiado porque esto es lo que hacemos siempre para enviar a cortar cualquier archivo a la máquina así que pongo mi configuración voy a cargar el tapete de corte y le damos a enviar para que empiece a cortar en esta primera máquina bueno pues como veis ya ha empezado a cortar así que mientras corta en cameo 4 vamos a volver al área de diseño vamos a cambiar al siguiente documento que es el que corresponde a para seleccionar la máquina con la que queremos trabajar en este caso voy a seleccionar porte 3 con conexión bluetooth ya me ha detectado incluso la cuchilla que tengo puesta que es una de las manuales voy a dejar esta configuración cargamos tapete de corte y le damos al botón de enviar y si os fijáis ya tenemos las dos máquinas realizando el corte a la vez bueno pues habéis visto lo sencillo que resulta enviar a cortar a varias máquinas a la vez eso sí como ya comentado en el vídeo hay que tener el programa de pago Silhouette Studio Business Edition una vez que lo tenemos ya habéis visto que es configurar nuestro documento en Silhouette Studio acorde a la máquina a la que vamos a enviar y conforme vamos enviando esos trabajos de corte tenemos que ir seleccionando en este desplegable de la ventana de enviar a qué máquina queremos enviar cada uno de esos trabajos que hemos configurado en Silhouette Studio bueno pues espero que esta información os haya sido de utilidad si tenéis cualquier duda al respecto de este tema no dudéis en preguntarme en los comentarios que estaré encantada de ayudaros en la medida de lo posible si os ha gustado el vídeo darle a like no olvidéis suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho todavía y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subo vídeos nuevos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!